Bueno, esperamos tener una gran participación aquí en Tierra Adentro 2023. Primero, intentaremos potenciar los recursos turísticos de nuestra ciudad y tener una buena aceptación en el turismo de interior y potenciar aquellas facetas de nuestra ciudad en las que consideramos muy importantes. Como principales alicientes turísticos tenemos nuestro parque natural que lo enlazamos directamente con el lince ibérico que está considerado como el último refugio del lince ibérico en España y bueno, potenciación de nuestro parque natural a través de alojamientos turísticos relacionados directamente con la caza fotográfica, con la gran fauna que tenemos, con la gran flora que tenemos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como he dicho al principio con la potenciación del turismo a través del parque natural y del lince ibérico. Bueno, como todos sabemos, la pequeña guerra que hay entre Andújar y Córdoba por a ver quién es el dueño del flamenquín, que es un recurso gastronómico que tenemos en la ciudad desde hace mucho tiempo y bueno, lo podemos medio compartir con ellos pero es un recurso gastronómico que la gente debería de venir a probar. Luego, la carne de monte, la potenciación de la carne de caza y bueno, una gran comarca, una gran ciudad y una gran comarca con un gran nivel de aceite de oliva y de miel sobre todo, aceite y miel. El área del flamenco y bueno, como bandera del flamenco tenemos Andújar flamenca, está totalmente relacionado también con la romería y diversos certámenes como el de Rafael Romero el gallina, que es especial, especial del flamenco y el gazpacho flamenco que lo hemos vuelto a recuperar para darle ese nivel y esa potencia también turística que necesita el flamenco en Andújar. Bueno, consideramos que el patrimonio cultural de Andújar sí es conocido, hay que potenciarlo, hay que seguir potenciando el turismo a nivel monumental que bueno, es una rama que tenemos que potenciar y consideramos muy importante dentro del área tanto de promoción como de cultura de nuestro ayuntamiento. Bueno, le diría que pueden venir a disfrutar de la romería mariana más antigua de España, una romería que transcurre en la ciudad de Andújar durante los primeros días desde el miércoles, jueves y viernes con la entrada de costadillas, con la ofrenda floral y luego durante el fin de semana en el cerro pueden disfrutar tanto de nuestro parque natural, de nuestra sierra y luego el domingo como culminación a toda esta romería con la procesión de la Virgen de la Cabeza que es un acto en el que se une ya no solo la ciudad de Andújar sino la provincia, se une la región de Andalucía y se une en muchas partes de España porque esta romería es la más visitada en España. Consideramos que Andújar, además de ser un evento promocional para la ciudad de Andújar es un recurso turístico muy importante, así se demuestra por los 134 ejemplares que han participado de 60 ganaderías diferentes y bueno, sobre todo potenciar de cara al año que viene que tenemos el 20 aniversario, que será un año muy especial y no voy a adelantar nada sino que os voy a invitar a venir directamente para la celebración del 20 aniversario.